Como ustedes saben, el juego GTA V está inspirado en la ciudad de Los Ángeles Y estamos en este momento en la ciudad de Los Ángeles Y amigos, atrás mío tenemos del Perro Pier Que en la vía real es Santa Monica Pier Y de verdad el juego es una réplica perfecta de este lugar Es impresionante Chicos, ¿estamos listos para visitar los lugares más icónicos de GTA V? ¡Sí! ¡Vamos a darle! Del Perro Pier en Grand Theft Auto Es un lugar increíble Bueno, en este momento estamos en el lugar real que es Santa Monica Pier Y está muy cool porque uno se puede subir a la montaña rusa y pues divertirse, ¿no? O aún mejor agarrar un auto y atropellar a toda esta gente Miren, hay mucha gente No, 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 bro, no digas eso, no digas eso No, no, es verdad, estamos en la vida real, me olvidé Me olvidé Y vinimos muy preparados porque vino Oscar el Rey Y Oscar es el genio de las tomas y del dron Y chicos, quédense en todo el video porque en este video vamos a ir a lugares como La Casa de Michael, Vespucci Beach, Los Santos Storm Drain y muchos más Así que por favor, chicos, les pido que por favor apoyen este video con muchos likes Porque les prometo, sobre todo para los jugadores de GTA V Que este video va a estar muy, pero muy épico Yo me pregunto si GTA V tuvo que pagar derechos por usar la imagen de esta ciudad Porque es una réplica, me impresiona muchísimo Si me asusté un poquito la verdad Ok chicos, se nos ocurrió una cosa Vamos a hacer cuatro personajes de GTA V, ok Y cada uno hará un gameplay, ¿o está bien? Jalo, jalo, jalo ¡Bolugo! Ok, ya recorrimos del Perro Pier, muy cool, muy igual Y ahora acá al lado hay una casa que es muy famosa en el juego O por lo menos se me hace muy conocida para mí Que es una casa rosa Y es una réplica tal cual Así que vamos a ir a este momento para ese lugar que queda en este lugar Miren Y hemos llegado a la famosa Casa Rosada Es igualita Yo me pregunto, ¿los dueños de esa casa están felices con que el GTA V haya hecho una réplica de una casa? Yo estaría muy feliz Y además se me hace interesante que tal cual está la rosa y la negra a un lado Que ahorita se ve que está en remodelación Pero igual es increíble Yo creo que estaban felices o no estaban Porque se debe llenar de pendejos como nosotros grabando las puertas de la casa, ¿no? Y esta es otra casa que recuerdo muy bien del GTA Con sus escaleras amarillas en forma de caracol Wow, es muy loco verlo en persona después de jugar tanto tiempo en GTA Últimamente no he jugado, pero he jugado en sus inicios Así que si hay cosas que ustedes ven que yo digo mal Es porque no me acuerdo muy bien, ¿ok? Y amigos, esta es la fachada de adelante de la Casa Rosada Ahora sí se ve mucho más familiar, ¿no? Tenemos la Casa Rosada a un lado y la Casa Negra a otro lado Espero que no esté la gente adentro de la casa Porque va a estar muy friqueada Que hay un pendejo como yo grabando afuera Pero se ve igualita Igualita Amigos, en Los Ángeles no solamente podemos encontrar lugares públicos de GTA V Sino que también podemos encontrar lugares privados como la Casa de Michael Y está atrás nuestro, ¿vamos a mostrarla? Sí, hay que mostrarla Es increíble, chicos, miren esto Amigos, esa es la Casa de Michael Que el GTA tomó como inspiración para hacerla en el juego Es increíble Por si quieren saber la ubicación Estamos en Beverly Hills La zona más privilegiada de todos Los Ángeles Y cuando llegamos a este lugar Tenemos cuenta que es una locura, ¿no? O sea, el aire, los árboles, los autazos que hay, las casas Es impresionante Es el equivalente a lo que en el juego es Rockford Se me olvidó el nombre, güey, vale Eso va a ir, eso va a ir Eso déjalo, déjalo Es el equivalente a Rockford Hills En el juego Es la zona como más lujosa de Los Santos Y de Los Ángeles El equivalente es Beverly Hills Tengo una idea Si intentamos entrar en la casa Y vamos a la alberca Y robamos la caja fuerte Y todo lo que tiene adentro Va, falo, falo Va, que se arme Ven, ven, tú Corre, corre, corre Hasta adentro, hasta adentro Hasta adentro, hasta adentro ¡Piu! ¡La policía, corran, corran! Bueno, yo creo que es momento de irnos Es porque tengo miedo de que llaman a la policía Así que, vámonos Vamos a siguiente lugar ¡Boludo! ¡Boludo! ¡Hey! ¡Ya valió madre! Amigos, hemos llegado a otro de los lugares más icónicos de GTA Que es este increíble estadio En la vida real se llama The Forum Pero ustedes lo conocen como Maze Bank Arena Es increíble O sea, es muy parecido a la vida real ¿Saben cuántas veces intenté meterme ahí y no pude? ¿Por qué? Porque es imposible Pero es un gran punto de referencia cuando juegas Grand Theft Auto Porque este edificio, esta arena, está muy cerca del aeropuerto Entonces, si ves esta arena en el juego Significa que está cerca del aeropuerto Y puedes robarte un avión ¿O no? ¡Un avión! ¡Aaah! Acerca está del aeropuerto Ya que nunca pude entrar en el juego Trajimos un pequeño dron Entonces, ¿qué te parece si lo volamos y vemos de arriba? A ver qué hay A ver qué hay, por fin Ok, estamos a punto de ver el dron Chicos, espero que la seguridad no le digas nada ¡Sé libre, bebé! ¡Eres libre! ¡Wow, amigos! ¡Miren qué locura de estadio! Un dato muy interesante Harry Styles va a tener 14 funciones acá este año Es una locura Y Ozuna, una ¡Enderito! ¡Claro! Chicos, no podemos filmar más Porque creo que hay un sensor Que no deja que los drones se acerquen mucho más al estadio Uy, ya la policía La policía, la policía ¡No, no, no! ¡Corran, corran, corran! ¡Corran, corran, corran! Chicos, nos encontramos en la segunda locación De GTA Que esta es muy, pero muy famosa En la vida real estamos en el Minis Beach Pero que en el juego sería Best Puchy Beach Y amigos, este lugar me encanta Me encanta porque es muy típico del juego Y en la vida real es una locura Es hermoso este lugar, ¿no? ¿Saben cuánta gente robé en este lugar, en el juego? Muchísima Aquí de hecho podías comprar las máscaras Que te ponías para irte a robar a la gente Esta es la zona de tiendas Y como vemos en la vida real Hay bastantes tiendas Algo que me emociona es que en el juego podías comprar Chicos, por primera vez veo el típico TikTok Que se graba acá en Minis Beach Haciéndole preguntas a la gente, miren Está el chico grabando ahí Y el chico que hace las preguntas ahí, miren Que siempre son preguntas de cultura Y la gente responde a cualquier prendejada Son esos mismos Chicos, atrás nuestro Ok, lo que les decía Este es el famoso skatepark de Minis Beach Que está en el juego Pero lo interesante de hoy Es que están grabando un video musical Y chicos, creemos que es un video de K-Pop Miren el chico ahí cantando en la bici Debe ser muy incómodo Porque hay mucha gente viéndolo Y pegado al skatepark Tenemos las canchas Las famosas canchas de básquetbol Donde uno viene literalmente a pegar la gente Nada más que eso O sea, ¿se dan cuenta que es una réplica tal cual De GTA, ¿no? De la vida real Amigos, de verdad Si tienen la posibilidad de venir a Los Ángeles Vengan porque es increíble Es un sueño estar acá Es un sueño hecho realidad Ahora chicos, vamos a ir al famoso gimnasio al aire libre Que está siempre lleno de gente mamadísima Levantando pesas En la vida real Y en el juego también Bueno, atrás mío tenemos el gimnasio Que en este momento no hay nada de gente Porque la gente entrena en la mañana Acá lo tenemos Y ahí están viendo en imágenes El gimnasio en el juego Yo quería ver gente musculosa, güey ¿Tú querías ver gente musculosa? Pero me traes a mí, Iván Ven Y ahora nos encontramos en la famosa Vespucci Beach Que en la vida real es Venice Beach Por acá he traído muchos, muchos autos diferentes He traído muchas motos He traído hasta aviones Algo increíble de este lugar en Grand Theft Auto Es que puedes justo agarrar un auto Y pasar atropellando a toda la gente que está en la playa Además En la vida real ¿Saben qué voy a hacer? Allá había muchas gaviotas Fíjame, vení No me acuerdo de ustedes En el juego me quedaron la cabeza Algo muy típico que el juego no puede faltar Son las tiendas Donde uno se cambia de ropa Entonces atrás mí tenemos una tienda de ropa Y me voy a cambiar de ropa ¿Va? Voy a entrar a la tienda Y mágicamente voy a aparecer cambiado ¿Ok? 3, 2, 1 Listo chicos Vámonos Chicos me compré esta rosada ¿Te gusta? ¿Eso no la tenías ya? ¿Y eso? Con eso Con eso Con eso Chicos ¿Y si robamos un banco ahora? Eh, me gustaría Pero en GTA en la vida real Nos pueden meter a la cárcel No importa Vamos a la cárcel Alright Alright Here we go Amigos Amigos Para que ustedes puedan ver una vista Para que ustedes puedan ver una vista más de arriba Y puedan compararlo con el juego real Miren que hermosa vista Tenemos el auto BMW que rentamos Boom De chill, de chill, de chill Y atrás del auto tenemos el Maze Bank Tower Que miren, hay alguien tirándose por ahí Miren Chicos Este edificio en la vida real se llama US Bank Es un banco de Estados Unidos Amigos, estamos viendo la toma que estamos haciendo del edificio y se ve impresionante Ahí como están viendo No, no, se ve hermoso Y no puede ser que un pedazo de plástico pueda volar tanto ¿Qué haríamos sin Oscar para volar el dron, no? Estoy muy nervioso, Fede Estoy muy nervioso Chicos, miren la ciudad de Los Ángeles lo que es Toda contaminada, pero muy linda Wow Que increíble Parece como estamos en el espacio, no? Ahí está volviendo mi bebé Ahí estamos nosotros Sí, recibalo, recibalo ¿Qué te pasa? Boom, no entiendo Hola, dron Hola Re tonto parezco, sí, no? Por favor Y aterrizó, ¿ya puedo agarrarlo? Has hecho un increíble trabajo Te quiero mucho Que feo Bueno chicos, vamos al siguiente lugar de GTA V ¡Suscríbete al canal! Hey Boludo No hay manera de que ningún jugador de GTA no conozca este lugar En este momento estamos chicos en Los Santos Storm Drain Que la vía real sería el río de Los Ángeles Esto es una réplica tal cual de este lugar ¿Quién nunca manejó un auto en este río? Y además hay muchos videos musicales que se han grabado aquí Películas La película de Terminator Claro, la película de Terminator Hay una persecución aquí Hay una persecución épica Por si quieren saber Estamos en el centro de Los Ángeles El A-Town Town Estamos en un puente literal Miren Estamos muy alto Imagínense tener un Lamborghini Y manejarlo por acá Sería una locura, eh Algo muy loco de esta zona Es que está en uno de los extremos de Los Ángeles Entonces no es como zona turística Y se pueden ver cosas muy surrealistas Pero, pero sí se parecen a GTA Bueno, lo que quise decir Boom Es que acá en esta zona Hay mucha gente Que consume cosas Que no están bien Y pues sí La realidad es que estamos en una zona muy marginada Pero también es increíble poder ver esto Y poder mostrárselo a ustedes en este video ¡Ugh! ¡Ya valió madre! Y este fue el video de GTA V Por favor, si les gustó Apóyame con un like Porque nos costó como tres días grabar este video Amigos, por favor, si son nuevos Suscríbanse Les agradecería muchísimo En este momento nos encontramos en Las Vegas Como están viendo ahí en imágenes Una locura de ciudad Vinimos a grabar unos videos muy buenos Que van a ver estos próximos días Siganos en Instagram Ahí están los cuatro Instagram de nosotros Y gente de Merida Nos vemos el 13 de octubre Por el show de Fede y sus vecinos Chicos, los quiero Y nos vemos mañana con un nuevo video ¡Chau! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!